Pepe, por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 Pepe. Cancioncita que me he traído de la República Dominicana. No solo me iba a traer este moreno dorado digno de un anuncio de Colonia y unos 8-9 kilitos de más, después de mi viaje al Caribe República Dominicana, antes de nada mil gracias a todos los dominicanos y dominicanas por ese acogimiento, un país espectacular. Y bueno, ya estoy aquí con las pilas cargadas, el color dorado, el ambiente caribeño y a ritmo de merengue o bachata, es que tienen nombre como de comida las dos cosas, por eso me gusta. Bachata suena como algo para freír y merengue pues algo dulce. Bueno, no nos desviemos, vengo con novedades, ya estoy aquí, novedades de las guapas, de las que muchos y muchas estabais esperando después de los acontecimientos que vinieron. Igual muchos, si ya habéis estado bicheando en internet, ya lo sabéis. Voy a quitarme las gafas. Ahora os veo mucho mejor. Muchos, si ya habéis estado bicheando, ya lo sabéis. Hace aproximadamente como dos años sabréis que di un comunicado, porque bueno, la marca Bitwell tuvo un problema con el gobierno francés, al final hubo ahí una retirada de unas cuantas unidades de cascos. Después de eso, Bitwell decidió retirar el casco gringo del mercado europeo. Todos los cascos que habían aquí, bueno, quien quiso los mandó de vueltas para Estados Unidos y nos quedamos en España y en el resto de Europa sin los gringos. Seguían los lane splitters de Bitwell, pero no seguían los gringos. Los Bonanza, como no estaban homologados, desaparecieron del todo, pero el gringo desapareció. Siempre ha sido un casco insignia que a muchos de vosotros y vosotras os encantaba. A mí me encanta y me encantaba. Bueno, pues no se sabía si Bitwell iba a volver con este modelo de casco. Pues al final lo ha homologado para la nueva normativa, la 2206. Estaba claro que ya para lo que quedaba con el 2205 no iba a volver a venir. Nuevo desarrollo homologado en 2206 y lo tengo aquí. ¡Pah! ¡Yeah! A modo de recordatorio, bueno, por aquí os voy a dejar el enlace para cuando di la noticia del problema que hubo con los gringos, pues si dices, oye, yo no sabía nada de eso y te apetece hacer un flashback, un remember memorial o saber qué pasó porque eres cotilla por naturaleza como yo, pues ahí lo puedes ver. Ya te digo, eso es el pasado, hace dos años, ya poco tiene que ver con el momento actual. Si vamos hacia atrás y recordamos de los gringos, había dos modelos, ¿vale? El gringo normal, el gringo normal y el gringo ese, que es el que tengo aquí. La diferencia es uno con pantalla y otro sin pantalla. Los que os molaba el gringo normal que no llevaba pantalla, un casco con tres corchetes, seguramente también va a llegar en la 2206, pero de momento no ha salido. De momento ha salido el gringo ese, que es el que lleva la pantalla, que tengo aquí la caja para hacer el unboxing, y un modelo nuevo que os voy a enseñar después. Vamos a abrir la cajita. Caja de cartón, cartón del bueno. Casco con la bolsa de transporte puesta. Si alguno comprasteis o visteis un gringo o veis los unboxing que hice anteriormente, antes la funda venía fuera en una bolsa, pues ahora ya viene puesta, como el resto de cascos, un libro de instrucciones, de mantenimiento, de disclaimer, de todo este tema, donde explica, no sé, porque yo nunca me he leído ninguno de ningún casco, pero siempre es recomendable cuando compres algo, leerte los libros de instrucciones, que para eso vienen, y luego evitamos problemas de que laves la pantalla con algo que no debes, etcétera, etcétera. Y ya en la caja no viene nada más, así que la retiramos y vamos a abrir este modelo. Es uno que me gusta mucho, que es nuevo, que viene con llamas. Bueno, si le quitamos la funda, la negra, luego viene poliespan, poliespan, tremendo material. El poliespan, ¿vale? Que esto protege y aísla. Y luego una funda más, será por fundas. Y aquí debajo de aquí tengo el casco... Casco gringo S porque lleva pantalla, negro brillo, con llamas doradas, rollo stripping, o sea, solo en línea, en inglés se llama Black Flames, gringo S, Black Frame. Oh yeah, my bro. The gringo is in the house. Welcome again, gringo. Te hemos echado mucho de menos. Homologación 2206. Os lo juro por Arturo. O sea, aquí, os lo digo de verdad, me tenéis que creer. Me he esperado abrir la caja a grabar y abrirla en directo. No la había abierto aún, no lo había visto. Quería que vierais mi reacción real en el mismo momento. De primeras, yo me esperaba que el 2206 iba a ser mucho más grande y mucho más pesado de lo que es, ¿vale? Ya veis que no es mucho. Y la decoración esta me flipa. La he elegido para hacer el unboxing esta. Aquí en la etiqueta ya vemos EC2206. También lleva la DOT, por si tú me estás viendo del otro lado del charco. La DOT DOT es la homologación norteamericana, la que se usa en Estados Unidos, pero también se usa en muchos otros países, como hay países que tienen las dos, ¿vale? Que pueden usar la DOT y la ECE. Como México, por ejemplo, que sé que muchos mexicanos me veis, posiblemente República Dominicana. Bueno, en Sudamérica, en la mayoría de países podéis usar las dos homologaciones. Si tú eres de Europa, los cascos tienen que ser EC, pueden ser 2205, 2206. Para el uso, recuerdo que no hay restricciones. Entonces, puedes usar cualquier casco ECE, la homologación que sea, la 05 anterior o la 06 nueva. La restricción de la 06 solo es para la fabricación. O sea que, tranquilo con tus cascos. Antes de nada, vamos a ver, casco gringo, ya lo conocemos. Lo único que viene nuevo es que viene con la nueva homologación. Técnicamente es un casco que poco tiene que explicarse, porque es un casco súper retro, que no tiene prácticamente de nada, entre comillas, o sea, no lleva entradas de aire, lo que veis. Un caparazón muy bonito y una visera, pero sencillo, por lo que técnicamente no me voy a explayar mucho. Lo único, la nueva homologación. Para que los que sois un poco incrédulos, claro, dos años atrás, pues igual deciros, oye, ¿cómo podemos comparar si ha crecido mucho o solo os tenéis que fiar de mí? Pues no, porque yo tenía por ahí guardado, por si este día llegaba algún día, un casco de los gringos anteriores 2205. Estos que retiraron, para saber cómo eran, que es este. Entonces, aquí los tenemos. Ponemos aquí 2205, 2206. Vemos que un poquito más alto es el 2206, de ancho estaremos prácticamente igual, un poco más. Si vamos a ver los pesos, el gringo nunca ha sido un casco que destaque por ser ligero, porque al final es un casco de una marca americana y realmente a los... Siempre digo americana, pero me refiero estadounidense. No ofenderos el resto de americanos, que América es muy grande y muy diversa. Pero esto viene así, como Danone Yogur, pues me sale americano. Ya puesto el disclaimer este, con mi respeto a todo el resto de América, es estadounidense. Los estadounidenses nunca se han preocupado mucho, para ellos no es muy importante el tema del peso. Aquí, por ejemplo, en Europa, nosotros sí que miramos mucho que los cascos sean ligeritos, buscar, pero en Estados Unidos, entre que la mitad no usa casco porque no es necesario, el tema del peso y el tema de la homologación 2, que es un poco diferente en la manera de fabricación, normalmente los cascos americanos son más pesados que los europeos. Es algo a tener en cuenta. Luego el sistema de fabricación, para pasar a la homologación, se usa mucho ABS, en Estados Unidos no se usa mucho la fibra, en contrario que en Europa, esto va un poco, pero usan ABS gordos para dar una resistencia muy óptima, por eso que pesen un poco más. Digo, oye, es que no será tan seguro. 4 milímetros de ABS de inyección es más resistente que un milímetro o dos milímetros de fibra, por lo que esto no hay que guiarse siempre por el material para saber si el casco va a ser mejor o peor. En caso, hablamos de resistencia a los impactos. El tema de si aguanta más o aguanta menos, va más en la cantidad de material que lleva. Eso es importante saberlo. En algunos vídeos que hice sobre la caducidad de los cascos, esto lo explicaba junto conmigo un departamento técnico, pero es algo a tener en cuenta. No siempre cuando el plástico es malo, la fibra es buena. Eso no es así. No hay escalas de grises blancos en el mundo, muchísimos. Bueno, pues dicho esto, como se fabrica en ABS gordo, los cascos son un poco más pesados. Vamos, antiguamente la 2205, un gringo, de una calota que se fabricaba, antes el gringo se fabricaba solo dos calotas, una para la XS y luego de S a 2XL el resto de calotas. Es un poco extraño, pero era así. La calota que iba de la S a la 2XL, que es esta que tengo aquí, pesaba 1620 gramos más menos 50 y ahora con la 2206 pesa 1650 más menos 50. Hemos subido unos 50 gramos, no es mucho, porque el casco ya venía pesado de por sí de antes. Posiblemente si en los cascos europeos, que siempre se busca buscar un peso más bajo, esto se notaría más. El tamaño no cambia mucho. ¿Qué hay que tener en cuenta? El sistema de la visera, ¿vale? El sistema de la visera, antes iba con un broche, a mí personalmente no me gustaba el sistema de broche, da muchísimos problemas de garantía, que se te afloje, que tal. Han puesto el sistema que tiene el Lane Splitter de la misma marca, un agujero y un tetón para que encaje y un tiradorcito en relieve para abrir. El sistema de la visera es más o menos igual, tornillo pasante, con dentro un pequeño mecanismo de plástico que da apertura en tres pasos. Lleva el sistema Gen 2, que los que sois gente de Bewell, ya sabéis que estaba la visera generación 1, pues estas visera generación 2. Estas arandelas, en este caso viene como en este oro viejo, porque es esta configuración, depende qué cascos pueden venir en otros colores. Luego estas arandelas del cierre se venden en diferentes colores para que tú puedas hacer tu combinación única. El tema de las viseras, si nos vamos a los gringos anteriores, sabréis que habían diferentes colores, ahumado, degradada, espejo, dorada, amarilla, bastantes colores en plano y luego también en burbuja. Para el nuevo 2206 las viseras anteriores no valen, no valen. Aquí hay una pegatina que lo opone, pero ya te lo aviso yo, no valen. De momento no han salido las pantallas de recambio, habrán, habrán supongo que burbujas, habrán supongo que colores, pero de momento no hay, no las han sacado aún, están en desarrollo. El letrerito este por supuesto es una pegatina, o sea que esto luego cuando te compras el casco pues lo puedes retirar. Más características del gringo, cierre doble anilla, esto es ya sabéis el cierre más seguro del mundo y prácticamente lo más normal en un casco integral que venga del otro lado del charco. Los interiores muy similares a los que teníamos en los gringos anteriores, estilo vintage, sencillos, austeros, pero con gracia y estilo. En este caso, en este combina color negro con naranjas y están bastante chulos. Novedad que no tenía el gringo normal, ya viene con agujeros para poder meter los altavoces de un intercom y que no te revienten las orejas, o sea puedes meter dentro pues uno de los autoinstalables, puedes usar de los de pinza, pero ya viene con preinstalación o preagujero para altavoces para el bluetooth. Canteados en goma para proteger tanto el canto en este caso como canteado en este modelo goma negra en la parte del agujero de la visera. Todo el interior que rodea la vista es en negro, cosa que me gusta porque esto mejora mucho el contraste a la hora de conducir. Si algo Bewell siempre ha tenido que es muy especial es, aparte de su diseño clásico que hace el gringo un casco único súper deseado y súper cotizado, es su gama de colores y decoraciones que suele ir cambiando casi todos los años, por lo que se genera como un casco de colección. Dijéramos que por ejemplo en esta temporada ha sacado este Flames Black, que es negro con llamas doradas, la próxima colección este casco ya no estará, cuando se agotan se han agotado. Eso es lo que hace su gracia de Bewell. Normalmente mantiene los colores básicos, blanco, negro, mate y negro brillo y el resto de colores cambian temporada tras temporada. Al menos así funcionaba antes del paro este de los dos años y entiendo que volverá a funcionar igual. Por lo que si tú lo que te gusta no es el blanco brillo, el negro brillo o el negro mate que dijéramos que serían los colores de cabecera, no puedes pensártelo mucho porque si te gusta este casco cuando se agote, se ha agotado. Igual pues cuando vas a tirar a comprarlo ya no existe. Como hay un montón de gráficas, pues vamos a hacer como siempre una competición de estas de probarme cascos y vemos cómo tallan, cómo quedan y vemos todos los colores. De momento lo voy a separar los gringos ese en dos grupos. Gráficas, que sería esto, que son un poco decorados y colores lisos. Vamos a empezar con las gráficas, me pruebo este el primero. Talla M de Madrid para cabezas de 58 centímetros aproximadamente, entre 57 y 58. Si algunos recordáis, cuando me he probado cascos anteriores, o sea, con los últimos gringos ese de la 2205, aunque yo siempre soy talla M, la talla M se convertía en misión imposible para ponérmelo y para quitármelo. Esto con el 2206 ha sido corregido, ¿vale? El casco ya entra bien, ya te lo pones cómodo. Una cosa, a veces cuando me pruebo cascos, como son cascos nuevos, llevan los protectores de las viseras. Digo, porque hace poco en un vídeo llevaba una gafa y decía, lleva una cosa roja la gafa. Eso era el protector. Como este, que lleva aquí esto, que pone gringo y tal. Esto luego se quita y así se ve mucho mejor. Como me voy a probar varios cascos, no se los voy a quitar a todos, pero la pantalla es transparente del todo. Talla M. Entrar, entra bien y ajusta bien. Al sacarlo es un poco apretado. El casco sigue siendo cerradito debajo, por lo que cuesta un poco, pero eso va a dar de sí con un par de usos. El casco está nuevo, lo acabo de sacar de la caja. Voy a probarme las otras gráficas. Gráfica Tracker, guapa, ¿eh? Tracker Classic. Gringo S Spectrum Desert. Color hueso con estas rayas Spectrum en colores cálidos. Guapísimo. Este me, la verdad es que me flipa, bueno, la verdad es que me flipan todo. Ok, pues estos tres serían los nuevos Gringo S 2206 decorados. Black Flames Tracker Classic Spectrum Desert. Guapos, guapísimos, ya disponibles en iguanacustom.com. No sé si en todas las tiendas habrán llegado ni estarán todas las tallas, pero lo puedes encargar y pedir en cualquiera de ellas. También os digo, esto estaba siendo súper esperado, por lo que hay muchísima demanda y acaban de llegar. Y ha llegado lo que ha llegado. El que avisa no es traidor. Vamos a ver los colores lisos ya. Gringo S colores lisos. Los que os decía, la Trinidad, los básicos, negro mate, blanco brillo, negro brillo. Colores nuevos, exclusivos de esta temporada, aparte de los tres decorados. El rojo metallic cherry red, para mí rojo candy, para los amigos, que me flipa, que me dan ganas, es que dan ganas de chuparlo. Y este que es el Dove Blue, como el jabón este que te hidrata, que flipas, que significa paloma. Pues azul paloma. En mi pueblo la paloma es, tú mezclas anís con agua y sale blanco. Se ve que en Estados Unidos sale azul, pero no sé cuál es el azul paloma. Ok, pues vamos a hacer una prueba de ponerme cascos rápidos. Voy a... Tengo las orejas calientes, por lo que eso va así. Me los pruebo todos. Pego un giro. Ahí a tal. Los veis puestos. Y pasamos con la novedad. Y esta, quitando que llegue algún rezagado en algún otro color que se haya quedado por ahí en el mar flotando, sería la colección Bewell 2023-2024. Luego ya veremos, pero por lo menos el gringo ha vuelto. Welcome to home, gringo, again. ¡Vamos! ¡Negro mate! ¡Blanco brillo! ¡Blanco brillo! ¡Negro mate! ¡Blanco brillo! ¡Cherry red candy forever and ever! Azul, paloma, gavilán No hay paloma, blue, das forever and ever Pelos de loco Saca el extinto Ok, pues con estos cinco y esta prueba rápida, trepidante Terminamos con la colección de los gringos ese Y diréis, Pepe has dicho que hay una novedad En redes ya la presentamos, pero ya están aquí Esta novedad se convierte en realidad a la voz de ya Gringo Gringo SV Porque habéis visto que si pone lo mismo S, gringo S No, pone gringo SV Los de Google se complican poco en los nombres Gringo sin pantalla Con tres corchetes Gringo a secas, el de los tres corchetes Este es de los viejos, vale De tal, pero lo tenía por aquí Para que lo vierais Gringo S de screen Gringo con pantalla Gringo SV De gringo screen Y la V de que será Pues lo vais a ver ahora mismo Porque dices De Victoria, de Venom De vino con Coca-Cola Unboxing que te crío Cajita, folleto Funda de transporte con cuerda number one Funda uno El poliespan, poliespan Número dos Bolsa de silicio Y Gringo Gringo SV Color Metallic Sea Form Espuma de mar Metalizada Metallic Sea Form Sea Form Yo soy un poco daltónico Yo lo veo así de cerca Y para mí es un plata Raro Metalizado Pero luego sí que tiene como unos relieves Tal Y ahora que lo estamos viendo así a primera vista Ya vemos que es como un gringo Más o menos normal Pero ya le vemos aquí En las cachetes Como unas hendiduras Una decoración Vemos por aquí Unos detalles Que nos puede venir ya la idea De que viene la V Y aquí Un pequeño alerón Con una salida La mayoría Ya lo habréis adivinado ¿Vale? Gringo Corchetes Gringo SV Screen Que es pantalla en inglés Que es una S La V Es de Ventilated Ventilación Es un gringo Con ventilación Dijamos que es Un gringo Más avanzado Más futurista Dándole un poco ya De Pues de cosas Más avanzadas Como en este caso En la ventilación Podría llevar muchos más avances Como un pinlock Etcétera Pero De momento Le han metido Ventilación Están trabajando ya En el gringo SVP Pero de momento Es el gringo SV Gringo con pantalla Y ventilación El sistema de la pantalla Y las pantallas Son exactamente Las mismas Que para el gringo S Por lo que Cuando salgan Los complementos O sea Las pantallas de colores Y si hacen burbujas Serán compatibles Con el SV también Y el SV Aparte de colores guapísimos Lo que tiene es esto Ventilaciones En Lo que es la frente Una ventilación Que entra aquí lateral Y cuando se tiene ventilación Por su salida Trasera Que está en este lado Está bien Porque las ventilaciones Las puedes abrir O de un lado A mí me suda la derecha Pues Te abres el lado derecho Si lo que te suda Es la izquierda Pues te abres el izquierdo Si te suda todo por igual Te abres las dos ¿Vale? Anarquismo Modo Entonces Aparte Las ventilaciones Están guay Porque puede ser Cerrado Casi cerrado Medio abierto Tres cuartos De abierto O Un cuarto de Tres cuartos de abierto O un cuarto de cerrado O abierto del todo ¿Vale? Entonces pues ya ves tú Si eres más de izquierda De derecha De centro O ya eres más abierto O cerrado O más abierta O más cerrada Ya Eso depende de ti Este sería El Gringo SV En este caso En este color Del Sifuam Viene con los acabados Con canteados en cromo Tanto en la parte de abajo Como en la parte Que rodea la visera El interior Es exactamente igual Que el Gringo S Los materiales Y la forma de construcción También es la misma Tres calotas Para el Gringo S Y tres calotas Para el Gringo SV Una calota más Que tenía su antecesor 2205 Esto significa Más tamaños exteriores Mejor ajuste y protección Para quien lo usa Que cuanto más calotas Se fabrica Siempre mejor Es el acople final Del casco El peso Son 1640 O sea Pesa exactamente lo mismo Que el Gringo S Porque claro Al final Lo que le has quitado De materia Para hacer las entradas Lo ganas metiendo Los mecanismos Por lo que se queda igual Y tiene bastantes colores Nos los probamos ¿No? Os enseño los colores Y nos los probamos Ok Pues aquí tendríamos The Trinity La Trinidad Los tres de siempre Negro brillo Negro mate Y blanco Los básicos Y los colores especiales De temporada Rojo Red cherry Candy Para los amigos Sierra Green Metalizado El metallic Sea foam Que está bien guapo Y faltan algunos Que aún no han llegado Entre ellos un uva Me hago aquí Una prueba rápida Como antes Y vemos como tallan Y como quedan Vamos allá El rojo Vale Antes de nada Ya me he puesto el rojo El tallaje Talla exactamente igual Que el Gringo S Al final Todo es prácticamente igual Solo tiene las aperturas De las ventilaciones Talla bien Bien ajustado Talla M Para 58 cm Perfecto La parte de abajo Cerradita Por lo que cuesta De entrar y poner Pero tallar Talla bien Vamos a verlos Sierra Green Sierra Green Negro Brillo Negro Negro Brillo Blanco Brillo Negromate Y Metallic Sea foam Pues he generado aquí Electricidad estática Como para encender Nueva York Tachán Bueno pues estos serían Los colores Sé que me falta alguno A mí la colección Me parece espectacular Es que realmente Entre estos metalizados No sé si me quedaría Con el rojo Con el verde O con el sifo ameste Porque están guapísimos O incluso para no cansarte Nunca La trinidad Que son colores De los que nunca te aburres Blanco Negro Mate Negro Brillo A mí personalmente Que muchos lo sabéis Mi color favorito Bueno el nombre Mi color favorito No hubiera estado mal Un color nardo O un narrazo O algo así ¿No? Espera Tin 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 Me llega una señal Directamente De Estados Unidos Que creo que viene Un águila calva De estas Directamente Desde el lago Michigan Con algo en la boca Ok No podía faltar El casco Nardazo El gringo SV Screen Ventilation Color Nardo Brillo En este caso Nardo oscuro Color nardazo Con esto ya serían Siete colores Y me falta uno Porque son ocho Que no ha llegado Pero va a llegar Que es el color Uva Grape El grape De uva ¿Vale? Que no vino La uva no vino Esto siempre Está todo enlazado En Bewell No se llama Nardazo Se llama Storm Grey Y lo tenemos aquí Y por supuesto Que me lo pruebe A mi me ha sabido poco Probarme estos Siete Y ocho Estos quince cascos Pues me pruebo uno más Que no pasa nada Ok Nardo Nardazo Storm Grey Esta es la novedad Los gringos Los gringos S de nuevo Los gringos SV Muchísimos y muchísimas Lo estabais esperando Hay disponible Prácticamente ahora En todas las tallas Eh Diréis Oye ¿Todos son buenas noticias? No todo El precio ha subido un poco Claro De dos años atrás Con todo lo que ha pasado De las movidas De las guerras De tal Que todo ha subido Este casco también ha subido A ver El del gringo SV No ha subido Porque no existía Es un precio nuevo Los gringos SV Que son Recordar S de screen V de ventilation Los que llevan La ventilación Más la pantalla Están por debajo De los 290 euros Prácticamente todos Los gringos S Que son los que he enseñado antes Los que llevan Solo la pantalla Están alrededor En los colores básicos Sobre 240 Los decorados Pues un poquito más Por debajo De los 270 Y claro La promoción Solo esta semana This week One week Con el código Ya que todos Vienen los colores En inglés Pues en español Bienvenido de nuevo Bienvenido de nuevo Todo junto con el D Y todo Bienvenido de nuevo Tendrás un 10% extra Solo para ti Que ves los vídeos Solo para ti Esta semana Y lo tendrás Haciendo la compra En la web Si vas a la tienda Y lo vas a encargar allí Si no lo tienen Si a tu dependiente O dependienta Diguana Tu colega Porque aquí siempre Que vas allí Es tu colega El que te va a atender Le dices Oye he visto en el vídeo A Pepe Bienvenido de nuevo Te aplicará el 10% También Si no se lo dices No hay 10% Ni hay nada Porque los precios Ya están puestos Lo más ajustadito posible Y otra noticia más Volvemos con el club De la camiseta Lo prometí Dije que cuando volvía De vacaciones Volvíamos con el club De la camiseta Que dices Que dice este tío Porque yo he descubierto Esto hoy buscando El gringo SV Y no sé que es el club De la camiseta Te lo explico Rapidísimamente El club de la camiseta Nosotros sacamos a la venta Como un mes antes Aproximadamente Una camiseta Empieza con un precio De 12€ Cada semana Sube 1€ Al final Cuando desvelamos El diseño Porque primero Es sorpresa Y si compras 3 Las 3 son el mismo diseño Siempre es sorpresa El mismo diseño Se desvela El primer viernes De cada mes En el momento En el momento que se desvela Tienes viernes Sábado y domingo Para adquirirla Por 15€ Si usas el código CLUB CAMISETA El porte es gratuito Y esto a grandes rasgos Es el club de la camiseta Tuvimos un mes de parón El mes pasado Pero volvemos Con más fuerza Que nunca Desde ya Puedes comprar Las camisetas En preventa Por 12€ Del club de la camiseta Con el código CLUB CAMISETA Los portes son gratis Y recordad Nos acercamos A la fecha final A noviembre Que es cuando Diremos El ganador O ganadora Del viaje A Verona Para acompañar Al staff De One Acustom A grabar A una de las ferias De motos Más espectaculares Que se hace En Europa A gastos pagados Con buena compañía Bueno Voy ahí yo Eso ya lo decides Tú si es buena O no tan buena Pero Lo he dicho En cantidad de vídeos Te dejo por aquí Un enlace Donde lo explicamos Se llama la promoción Sonido patata Y Se acaban ya los días Si combinas Con un casco de estos Ganas tropecientas Participaciones Muchas posibilidades De venirte Si no te gusta Venirte a la feria Hay otros premios En juego Por lo que Vete viseando Los vídeos Y aprendiendo Y si no Leyendo En nuestra página web Que tienes todo Como sorteo Sonido patata Y ahora sí Esto es todo Novedad Pepe está de vuelta Y esta temporada Será mejor Que la pasada Al menos diferente Y ahora solo faltan Vuestros me gustas Que son gratis Comentarios Como locos A ver Últimamente me comentáis poco Y como quiero Muchos comentarios En esto Y si no Incentivo Con algo No me comentáis Voy a sortear Una camiseta Como esta Que llevo La Café Razor Forever De Iguana Custom ¿Vale? Como la que llevo Puesta justo hoy Entre todos los comentarios De este vídeo Los comentarios Solo del YouTube Si tú lo estás viendo En otra plataforma Vete al YouTube A comentar Y suscríbete Como loco estoy Por los comentarios Quiero que me digas Que color te ha gustado más Aunque no te lo puedas Comprar ahora O no te lo vayas a comprar No sea tu estilo Pero digas Oye Pues yo me fliparía El negro con llama Me molaría El rojo Cherry Me encanta El Seafoam Forever El nardazo ¿Qué color sería El que tú crees Que iría mejor Contigo Con tu personalidad Y con tu moto Y ahora sí Hasta la semana que viene ¿Quién le está sonando El móvil por ahí? Eh Que me flipan todos Y luego este azul ¿Cómo se llama? Dobe Ah, vale ¿Dobel? Dobe 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 Ah, vale Sí Y este que es el Dobe Blue Dobe Blue Paloma 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 No te rajes Gavilán No hay paloma Saca el extintor Ese de Superman V De vagina De victoria De victoria A mí me la suda El lado izquierdo Me la suda A la derecha Pues te ha Esta temporada Será aún mejor Que la que viene Y solo faltan Miles de comentarios Vuestros Porque la pasada ¿Qué tal? Aún mejor que la pasada Y esta temporada Será Mejor que la pasada La pasada La pasada La pasada